¡Suscríbete al canal! ¿What? ¡Ah, no! Aquí hay que... ¡Linquear dos weas de nuevo! ¡Pull de ese! ¡Oh! 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 ¡Puta la wea! ¿What? ¿Qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es lo siguiente... ¡No! Puta la wea ¿Cómo se hizo? Ya, dale A ver yo lo linkeo Ahí está linkeado hay que pegarnos ya linkealo tu espera no 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 primero vengamos a ver que de aquí ah ya, explorar que divertido esto no se romperá aquí está padre, oh este jetón se echó al mono de dos cabezas what are you are you really pero no vimos sale 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 pero pegan pegan oh es chabaca ay pensaba era mal winning se pitearon el mono dos cabezas que terrible super triste espérate, esto, esto casi me botas loco oh, estoy flotando de hecho por eso te digo, casi me botas ya vamos, no se cuando se active eso winning, ya linkeado y ahi esta rápido rápido gotta go fast oh, cuidado oh, cuidado cuidado, chuvaga oh no chuvaga, see you later bitch move, bitch get out of the way bitch, get out of the way espérate, yo linkeo oh, un cofrecito otro palo ya, dale pégale, pégale, pégale no subas con mucha fuerza porque aquí te puedes caer oh my god oh, no puedo caerlo otro chuvaga lobo, estuvo a punto de botarlo y mi mono siguió de largo chau chuvaga jajajajajaja jajajajajajaja jajajajajajajajaja oh my god yo linkeo ya ya pero dole es que uy por que no me ayudaron a chuntar a ese esta muy alto parece que esta bloqueado no lo podemos blanquear todavía alguien me dice que no se puede blanquear todavía pero por que no vamos a la mina vamos a la mina el cortivo el cortivo el cortivo el cortivo ayy no que feo o que dice aquí tal vez el camino hacia la torre debería ser hecho de ladrillo amarillo y la torre misma debería no se ya se ve en ese efecto quizás los bonos deberían tener alas que esto es una referencia al mago de Oz que comparación con las cabezas con las cabezas con las cabezas con las cabezas oh no what que son esas cosas que es eso que what loco este juego llega a niveles insospechados a la hora de que he puesto en la cara chuvaca 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 caete ah el olvido de la perdición oh ya listo 1 menos 1 menos 1 menos 2 menos 2 menos 2 menos 2 menos 2 menos 2 menos hola, hola, hola otro pelo y acá hay un pollo no, oh, casi me gota puta la wey chuvaca culiao se tiró pa'l lado y me cago estos pollos son super duros puta dile al mono araña que haga algo donde esta no, si ese mono es enemigo oye chuvaca chuvaca cállate chuva cállate debe hombre del este uy las gallinas son super duras osa son dificiles de adeñar ahi le di jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje mira si te fijai la piedra esta con madera o no se podia Oh, eso no es justo Ya, ahora ¿Qué es eso, güey? Déjame analizar esto de más cerca ¿Qué? Eh... 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 ¿Diene alguien? ¿No? Ya, ven pa' acá. ¡Oh, my God! Apúrate, 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 apúrate que el link se desaparezca Dale, dale, pegue, 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 pegue ¡Vamos! Fag portal Ahí hay un fag portal ¡Oh! ¡Oh! ¡Se teletransporta! ¡Hola, chubaca! ¿Chubaca se teletransporta? ¿Qué han hecho todos estos años? ¡Mira donde tú! ¡Chau, chubaca! ¡Oh, sí! Voy a ser muy inteligente y voy a pelear al lado de un barranco ¿Riemann? ¿Sí? Ah, yo soy Riemann ¡Sí! ¡Fagio! No me acuerdo nada de eso Y me siento enferma ¡Vamos! La torre azul está justo atrás ¡Oh, my God! Una mano Y una torre pixeleada ¡MINECRAFT! ¿Tiene fallas de gráfico? ¡MINECRAFT! ¡Oh, qué bonito el cielo! El cielo está bonito ¡MINECRAFT! ¡MINECRAFT! ¡Esa mano gigante se ve buena! ¡MINECRAFT! ¡MINEFREAK! ¿Estás listo? ¡MINECRAFT! 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 ¡Oh, no! ¡Déjame ayudarte! ¡No, chubaca! ¡Why! ¡Why, chubaca! ¡You were so young! ¡Oh, esta cusica es demasiado épica! ¡Algo sucede! ¡I have a bad feeling about this! ¡Loco! ¡Mira, mira aquí! ¿No te diste cuenta que el cerro está siendo sujetado por una mano gigante? ¡Oh, my God! Esto es de God of War! ¡Loco, la música está muy buena! Tengo que admitir que esta música me gusta. ¡Sí, esta está buena! Esta canción es como la primera canción de un nivel que me está gustando bastante. Este lugar está bueno. Ya vamos a tener que comprar el Xenoclash edición especial con la banda sonora. ¡Bombas, bombas, bombas! ¡Bombas, ahí! Llego en cualquier momento... ¡Uh, casi me caigo! Espérate, aquí hay una palanca. ¡Voy a activar la palanca! ¡Voy a mover la palanca! ¡Voy a tirar la palanca! ¡Dale! La estoy tirando, la estoy agarrando. ¡Sí! ¡Oh! ¡Algún lado llega! ¡Sí! Algo de activar. ¡Ah, la puerta! ¡La puerta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pícala, pícala, pícala, pícala! ¡Pícala! ¡Puede ser que esté en contra del tempo! ¡Ah! ¡Antes de que se cierre! ¡Aaaah! ¡Ah! ¡Garacow Fast! ¡Garacow Fast! ¡Ella hay monos de dos cabezas enemigos! ¡Cuidado! ¡Ah, sí, lo vi! ¡Hola! ¡Garacow Fast! ¡Garacow Fast! ¡Garacow Fast! ¡Fast es Fast para Sonic X! ¡Go, go, 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 go Sonic! ¡Garacow Fast! ¡Oh, acá hay alguien! Ohhhh Llamar aliado Para que vean un traidor de la raza Ohhhh un mono Hay un mono Oh ya pase la reja Ven Oh shit Tengo la pistola Tengo la pistola Oh no esto es terrible Por arriba por arriba What? Esa tiba le acaba de pegar a Chewbacca Ven 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 Espérate que quiero matar a Morreya Ah Morreya Vamos Morreya 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 te quiero matar Oh hay level up Es que tengo que matar a Morreya Level up Herramientas Ya por mientras voy a ver los detalles Aquí tenis que poner Esa cuestión que yo te decía de la Reaper Camp Tengo un globito Gorrito Más promosivo Me notaron Porque de repente desapareció Run, run, run Run like a bitch Lo logramos Bueno vamos faster Ven a buscar el H El level up El level up Y ahí si Ah donde estoy Por arriba por arriba Por arriba? Espérate hay que eliminar esta Chewbacca Dale Hey Chewbacca Tu sabes que tu raza no huela Oh Holy shit heheheh hehehehehe hehehehehehehe Vamos... Vamos, yo quería correrme todo el puente Oh? Hello, Swords! It's me, Father Mother! Oh! Oh! Un cóndor! Oh! I'm flying! Oh! Se nota que el juego no es chileno! Viva Chile! Se nota que el juego no es chileno! WTF Puta la wea, tenía que ser con láser Esto no es Resident Evil